Tengo el poder de convertir el trauma en sanación, el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. Meditar es... La ansiedad, del estrés, de la preocupación. Amor propio, slash, reto. Observar sin juicio, sin etiquetar la vida. Es ser quien soy, conectar conmigo y con el todo. Y aquí, en Medita Podcast, exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación. Para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios. Yo soy Mar del Cerro, tu guía. Gracias por permitirme acompañarte. Juntas crearemos tu propia definición de meditación. Aquí y ahora te invito a acomodarte. Tomarte unos minutos y regalarte un espacio para tu práctica de hoy. Acomoda tu cuerpo. Si estás en un lugar seguro y te sientes cómoda, te invito a cerrar tus ojos. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz, inflando el estómago. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Expande tu atención por todo tu cuerpo, de pies a cabeza y de cabeza a pies. Observa sin juzgar ni tratar de cambiarlo cómo está tu cuerpo, aquí y ahora. Lleva tu atención a tu mente, el espacio de tus pensamientos, tus recuerdos, tus ideas, tus metas, tu pasado, tu futuro. Observa sin juzgarla ni tratar de cambiarla cómo está tu mente, aquí y ahora. Por último, viaja con tu atención a tu pecho, la casa de tus emociones y tu energía de vida, tu latir, tu respirar, tu prana. Observa sin juzgar ni tratar de cambiarlas cómo está tu energía y cómo están tus emociones, aquí y ahora. Lleva tu atención a tu pecho. Cuerpo, mente, emociones, un solo ser, una sola tú, presente, abierta, lista para la práctica de hoy, para transitar juntas este miedo y convertirlo en respuestas. Te invito a traer al presente desde este espacio seguro y sagrado que has creado para ti, traer tu miedo más grande frente a ti. ¿Cuál es tu miedo más grande? ¿Dónde se encuentra tu miedo en el presente, en el pasado, en el futuro? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué produce en ti? ¿Es algo que puedes gestionar o controlar? ¿Qué sí puedes hacer alrededor de este miedo? Alrededor, sobre, entre, mientras. ¿Qué de todo esto está en tus manos? ¿Qué de todo esto está en tus manos? ¿Qué herramientas tienes para hacer posible eso que sí puedes hacer? ¿Qué no está en tus manos? ¿Qué decides hacer con eso que no está en tus manos? ¿Juzgarte? ¿Darle vueltas? ¿Atormentarte? ¿Escribirlo? ¿Compartirlo? ¿Pedir ayuda? ¿Soltarlo? ¿Transitarlo? ¿Sentirlo? ¿Habitarlo? ¿Sostenerlo? Si decides aquí y ahora ver el miedo como un mensajero, cuéntame, ¿cuál crees que sería su mensaje? Si decides ver el miedo como un protector, ¿de qué crees que te está protegiendo este miedo? ¿Puedes hacerle ver a este miedo que tienes todas las herramientas para hacer lo que sí está en tus manos? ¿Y lo que no decidirás hacer lo que hayas decidido? ¿Y lo que no está en tus manos, has decidido? ¿Y lo que no está en tus manos, has decidido? Recuerda, hay una oportunidad hasta dentro de las situaciones más difíciles. ¿Quién eres con este miedo? ¿Quién serías sin este miedo? Recuérdate a ti misma una vez más qué herramientas tienes para transitarlo. Recuerda, no estamos diciendo que ya nunca sentirás miedo, que será algo que no verás más y como magia se va a curar. El miedo está ahí para algo. Descubramos juntas este para qué. Y veamos qué herramientas tienes para transitarlo. Sobrellevarlo, evitarlo, sin que te frene por completo, te agobie o te hagas sentir mal. Repite conmigo. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación. El conflicto en crecimiento. Y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación. El conflicto en crecimiento. Y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación. Y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación. el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación, el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación, el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación, el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación, el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación, el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. Tengo el poder de convertir el trauma en sanación, el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. Regálate un minutito en silencio sintiendo toda esta energía. Regálate un espacio de ti para ti. Regálate un espacio de ti para ti. Regálate un espacio de ti para ti. Gracias. Vamos a comenzar a cerrar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz inflando el estómago. Inhala, exhala, inhala, exhala y al exhalar poco a poco comienza a mover tu cuerpo, tu cuello, tus manos, tus pies. Estírate si tu cuerpo te lo pide, bosteza. En forma de cierre, junta tus manos a la altura de tu pecho y repitamos todas juntas. Namasté. Gracias, gracias, gracias por escuchar. ¿Cómo te sientes ahora en comparación con el inicio del episodio? ¿Hubo algún momento que realmente te resonara o te hiciera reflexionar? ¿Notaste algún cambio en tu estado de ánimo o energía? Yo compartiré mis aprendizajes en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres sumarte, ve a las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos, conferencias, talleres, descargar tu diario de gratitud y conectar más allá del podcast, nos vemos en mardelcerro.com. Gracias. 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 Gracias.